Los reconocidos pianistas nacionales Roberto Bravo y Mahani T.A.B., esta última oriunda de Isla de Pascua, son algunos de los artistas que se presentarán de forma gratuita en nuestra ciudad en el marco del ciclo Osorno Clásico, que por tercer año consecutivo efectuará el municipio y la Corporación Cultural de Osorno entre el 7 de noviembre y el 6 de diciembre. El lanzamiento de este evento fue encabezado por el alcalde Jaime Bertín, quien invitó a la comunidad a disfrutar de esta programación cultural que responde al compromiso de la presente gestión por traer espectáculos de gran nivel y donde, en esta oportunidad, se darán cita a destacados artistas locales, nacionales y también internacionales. Yo creo que tenemos que ser claros, tener un programa bien establecido, con un presupuesto adecuado, como lo hemos dicho siempre que lo vamos a hacer, de tal forma que los grandes eventos también se presenten acá en Osorno. No podemos porque estar vedados de cosas importantes en materia cultural, porque simplemente no tenemos los recursos o estamos lejos de la capital. No, en Osorno no va a ocurrir eso. Mientras sea yo el alcalde, vamos a velar porque estos grandes eventos, estos grandes artistas que están en el concierto mundial, puedan también pasar por Osorno y mostrarnos sus artes, a todos los osorninos, sin distinción alguna. Por eso que lo hacemos gratuitamente, con un costo absolutamente propio del municipio. Este Osorno Clásico comenzará el jueves 7 de noviembre a las 20 horas en el gimnasio del Liceo Lutero Ramírez, con el concierto de piano de Mahani T.A.B., joven pascuense reconocida por su virtuosismo y gran sensibilidad como intérprete en piano, y que ha realizado presentaciones en diversas partes del mundo. Esta artista será acompañada por la Orquesta de Cámara de Valdivia, una de las ocho agrupaciones en su tipo y que funciona en tiempo completo en el país, y que es dirigida por el francés Dorian Lamotte. Este evento cultural continuará el viernes 29 a las 20 horas en Plaza de Armas, con la actuación del maestro Roberto Bravo, reconocido como uno de los pianistas más importantes de América Latina, y cuyo talento y cualidades como intérprete podrán ser apreciados en una presentación única, al aire libre y de forma gratuita. Cabe destacar que, en caso de mal tiempo, este espectáculo se va a efectuar en el gimnasio del Liceo Eleuterio Ramírez. El último espectáculo del Osorno Clásico será la actuación conjunta del coro del Liceo Carmela Carvajal de Prat, la Orquesta de Cámara de la Corporación Cultural y la banda del Regimiento Arauco, la que se efectuará el viernes 6 de diciembre a las 20.30 horas en la Catedral San Mateo. Todo lo anterior, dijo el alcalde Bertín, es argumento más que suficiente para que la ciudad cuente con su anhelado Teatro de las Artes, proyecto que dijo, en este gobierno no se avanzó en nada y espera que cuando asuma la nueva administración se pueda finalmente concretar. Yo creo que es una tarea que tenemos pendiente todos los sorninos, y yo creo que en esta administración que viene, sea que sea presidente, vamos a tener que luchar nuevamente con mucha fuerza. Yo creo que al final alguien va a tener que convencerse de afuera que Osorno necesita un teatro de la envergadura que estamos solicitando para poder tener mucho más actividad cultural y tener mucho más eventos para nuestra gente que realmente lo necesita. Osorno es una ciudad donde llueve mucho, necesitamos espectáculos bajo techo, necesitamos un espacio donde poder recrear las artes en beneficio de toda nuestra comunidad. Quienes deseen asistir a estas actividades deben retirar sus invitaciones desde este lunes 4, en la oficina de informaciones turísticas ubicada en Plaza de Armas, existiendo cupos limitados para cada jornada de este evento artístico, que marcará el cierre de la programación cultural para este año en Osorno, la cual ha contemplado presentaciones de gran calidad y que contaron con el masivo apoyo de la comunidad.